Muy buenas tardes. Yo quiero saludar también a todos los que están acá. Agradecer a Poetas al Viento en su octavo encuentro internacional. Decirles que estoy muy agradecida y muy contenta de estar acá por la invitación. Quiero a las compañeras Victoria y Vielka decirles que son bienvenidas a la unión, a nuestro pueblo. Y quiero leer un poema que tengo en inglés. Here I am, don't close my eyes, I'm just leaving. Let me come but don't let me go, don't stop me either, just touch me. I want to feel you, until you think it's the end. Now, I have closed my eyes forever. I say to you, sleep, dream. I am here, I do not suffer. Look at me, talk to me, laugh. Give me what you know, I like coffee. Then, wake up and cry. If you want, it will be good for you. You can see me bigger, because I'm not the same. And tomorrow, I will be the same, as you knew me. If you want, forget me, that I will arrive when that happens. Beautiful. Thank you so much. Bravo, bravo. This poem was made to my father. Here I am. No me cierres los ojos. Me estoy yendo apenas. Let me go. Let me go. But no me sueltes. No me detengas. Solo tocame. Quiero sentirte. Hasta que tú creas que es el final. Ahora, he cerrado los ojos para siempre. Te digo, duerme, sueña, estoy aquí, no sufro, mírame, habla conmigo, ríe, dame lo que tú sabes que me gustaba, café, luego despierta y llora si quieres, será bueno para ti. Puedes verme más grande porque no soy el mismo y mañana seré igual como me conociste. Si quieres, olvídame, que yo llegaré cuando eso pase. Tengo acá un poema para la paz. Lo hice ayer. La paz es una niña sin alas. Ni paloma, ni papel blanco, ni bandera de colores. Es una niña de sonrisa escondida, con dolor, con heridas, con una pequeña llama que sigue encendida. Es una niña a la paz. Una niña que grita, que canta, que sangra. Una niña con lágrimas. Y en su mejilla rosa hay una grieta que llora, que basta su corazón en un inmenso vacío. Es la paz una niña viva, con esperanza de vida. Hoy la encontré tirada como juquete ultrajado, con sed, con esperanza. Y en mí la mirada clavada. Hoy me la llevo conmigo. La llenaré de abrazos, perdón y cariño. Porque soy humano. Porque soy de la paz la madre. Porque será grande, la paz niña. Y este que lo dice a la lluvia. Llueve de mañana para verte. Derrama en el tejado la canción del viento. Llueve a cántaros, no te quedes en la cordillera. Lluvia, designio de Dios. Llueve con apuro. Rasga tu vestido nube. Riega sobre mí, si acaso llevas el aroma de los lirios. Zambullirme en llanto es mi único destino. Un grito se derrama por mis poros, que sedientos claman las gotas grises. Llueve, llueve antes que sin ellas muera. Llueve deprisa, sin aviso. Como un día diluido en arcoíris. Lloviste aquella tarde. Me llenaste niña de risas de sabores plata. De caudal de río. De sabor granizo. Muchas gracias.